Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Así va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Suárez se prepara para su remate. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí se acerca el segundo pateador. Tiró al arco, gol. Excelente, definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va el penal. Gol. El arquero estuvo cerca, pero la pelota adentro. Allí se va acercando el tercer pateador. Allí va, se adelanta, gol. El arquero para un costado, la pelota al otro. Brillante ejecución. Acomodó el pie y la tiró al otro lado del arquero. De la Cruz se adelanta para patear el tercer penal. Allí va. Allí va, y la pelota pega en el palo. Puede ponerse dos goles arriba si convierte. Se adelanta. Allí va, ahora están dos goles arriba. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Ningún equipo bajó los brazos en el tiempo extra. Así que hubo que ir a la definición desde los 12 pasos.